Claudia Sheinbaum gobierna la Ciudad de México, a 827.4 kilómetros de Chiapas, estado donde la morenista promociona su nombre y su imagen. Faltan dos años para las elecciones presidenciales, y desde ahora la aspirante recurre a la violación de leyes para aventajar, tal como en su momento lo haría el Partido Verde Ecologista de México. Está en bardas, en lonas, en espectaculares, no puede ser otra, aparece su nombre completo, Claudia Sheinbaum, e incluso aparece su rostro. Está violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en el artículo 134 menciona. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Ella es una de las aspirantes a la presidencia de México por Morena, el partido en el gobierno. La promoción a su imagen en bardas y revistas, que a la postre se hacen espectaculares, es similar a la que realizara el Partido Verde Ecologista de México en 2014, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió multas bajo las siguientes causales. Por tender a promocionar, velado o explícitamente, a algún servidor público. Por propaganda tendiente a promocionar al servidor público, destacando más su imagen que del cargo que desempeña, con el fin de posicionarlo con fines políticos electorales. Porque el servidor público haga alusión a la pretensión de ser candidato a algún cargo de elección popular, o cuando haga, referencia a los procesos electorales por venir. Incluso, en Chiapas, ya comenzaron a desarrollarse encuentros de militantes y funcionarios federales, estatales y municipales de Morena, donde promocionan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en los carteles de invitación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!